Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unokeeper.com que es la tienda patrocinadora de este podcast que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio. Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado estelar, uno de los mejores porteros extranjeros en la historia de la Liga Mexicana. Y bueno, sin tanto rollo, Hernán Crisante, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Gracias por la visita, gracias por la invitación. Aclaro que me viene invitando hace mucho tiempo y por equis circunstancias no se dio. No se había dado, era una cosa, era otra, pero por fin tenemos aquí la presencia de Crisante y pues bueno, todo un ídolo en el Toluca, en el fútbol mexicano. Gracias. ¿Desde qué tiempo llevas viviendo aquí en Toluca? Año 1993 me mudo a Toluca por primera vez. Y bueno, desde ese entonces ya quedé ligado siempre a Toluca, ¿no? El sistema de contratación de los jugadores, de contrato, de la liberación del mismo y todo, era muy diferente a lo que es hoy. Sí. Tuve un par de idas a Argentina, un año a Platense, un año a Huracán, un año a New El Sol Boys. Y ya en el 98 me volví a instalar acá de manera permanente. Últimamente me he puesto a investigar mucho sobre la cultura de Argentina, de Sudamericana, porque veo que allá el fútbol es, pues es vida. Así, ¿no? Es vida, es parte de la cultura. Y me gustaría que tú me platiques tu visión, cómo es el fútbol en Argentina y en este caso, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos a este deporte? Sí, el fútbol es, tiene un aspecto cultural en la Argentina, si bien no se inventó ahí, pero tiene un arraigo muy especial. Se dan un par de circunstancias. Desde que empieza el fútbol, los estadios rivales empiezan a estar muy cerquita. Eso alimenta el morbo, la euforia, el apasionamiento, el deseo que a uno le vaya mejor que al vecino. Pero sí, ganó un lugar muy particular en lo que es la cultura nuestra, del día a día. De chiquito uno iba a la cancha con el tío, con papá, con el abuelo y se disfrutaba el fútbol. Teníamos la comida del día de la madre, estábamos todos ahí comiendo, venía el postre y vámonos a la cancha. Entonces, esa parte de pasión, esa parte de disfrutar el juego es muy cultural. Eso se traslada a fuerzas básicas, se traslada al campito, se traslada a la plaza, se traslada al fútbol reducido. Y así crecí, jugando en los clubes de barrio, donde se jugaba de 5 contra 5, 6 contra 6, cancha de cemento, ponían rodilleras para no lastimarte tanto, unos guantes que eran duros como cuero de vaca, pero duros, duros, de aquel cuero. Y nada, era pasional, era divertido porque lo hacías con tus amigos, lo hacías en la escuela, en todos lados donde vos andabas, veía fútbol, fútbol, fútbol. Entonces crecés con esa sensación, con esa idea, con esa cultura. ¿Y siempre portero? Siempre portero. Siempre portero. No cambió mi percepción de eso me gusta. Gracias. Ok. En ningún momento. Sí, en la escuela o en la universidad. Más que en la universidad, en lo que era secundaria y prepa, acá, allá es todo secundaria, en la primaria, sí jugaba en la escuela, jugaba en medio. Me encantaba. Pero cuando iba al club, cuando yo sentía que lo hacía en serio, lo de la escuela era recreativo. Y físicamente, yo siempre fui ligerito, sacaba alguna diferencia. Hoy mis amigos de aquella época todavía me dicen tendrías que haber jugado al medio y no en la portería. Ok. Yo digo que no, que hubiera sido una carrera nefasta. Pero la portería siempre fue mi lugar, fue mi preferencia en el fútbol y nunca cambié. ¿Pero qué fue lo que te llamó la atención de la portería? ¿Recuerdas ese, a lo mejor, no sé, la primera vez, pero esas primeras veces en las que te paraste bajo los tres postes y empezaste a parar? No tengo, desde que empecé y me paré en una portería, no sé por qué fue. Pero me acuerdo, ese día tenía cuatro años y medio, iba a cumplir cinco. En la cancha de Branson, estaba mi mamá, mi papá, y me habían invitado a jugar un partido. Entonces dije, voy a la portería según mi papá. Ok. Entonces, pero cuando empezás a tener uso de razón y el por qué la portería, siempre me llamó la atención que el portero jugaba diferente, se vestía diferente, actuaba diferente. Había, desde mi niñez, porteros que marcaban una diferencia huépoca y tenían estilos distintos. Entonces, encontraba esas diferencias en ellos y no en los jugadores de campo. Y eso... ¿Alguna referencia, algún arquero ahí que te vienes presente? Sí, sí, el Pato Filió, el Pugo Orlando Gatti, que eran totalmente opuestos en cómo atajaban, Chocolate Ballet, había cantidad de arqueros que hacían uso de sus facultades y marcaban tendencia. Y, te digo, totalmente diferente. Vos veías a Chocolate Ballet, que era un intermedio entre el Pato Filió y Hugo Gatti, y se manejaban distinto, pero los tres eran dignos de ver. Había muchos más arqueros, ¿no? Por supuesto, pero si en nombre a todos se nos va el problema. Sí, y obviamente, como dices, fuiste ya en esa formación y esto, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu camino al profesional? Bien, pasó por una liga importante de la Ciudad de La Plata, que se llama Lifipa. Estuve la antesala a ir a las inferiores de Gimnasia Grima de La Plata. Fue esa liga y la selección de esa liga. Con la selección empezábamos a viajar, íbamos a Uruguay, íbamos a distintos estados de la provincia. Ya jugabas en un muy buen nivel. De hecho, muchos jugadores que han compartido conmigo la cancha, han pasado por ahí, tanto de estudiantes como de gimnasia. Esa liga es una liga muy referente de la ciudad. Estaban Lifipa y Lifi, las dos. Y eso, nada, me catapulta a ser un jugador visto. Pero el día que abren, me estaba esperando estudiantes de La Plata para ir a hacerme una prueba a través de un conocido de mi papá. Pero abrieron las pruebas en Gimnasia Grima y me fui con mis amigos. Me llevé la maleta, mis guantes, mis botines, mis vendas, mis ropas de arquero. Y había, no sé, 500 chicos ese día. Y había 30 arqueros. Sacaba ventaja porque ninguno estaba vestido de arquero. Uno o dos, nada más. Entonces yo por lo menos la pinta la tenía. Sí, ¿qué? Y nada, me hicieron jugar un rato. Me fue bien, me volvieron a convocar ya en otra cancha con un grupo más reducido. Y ese día, en la segunda prueba, me dijeron, ya te tenés que juntar con fulano de tal, que era Ángel Mariscal, y Roberto Di Plácido, que fue el que me había visoreado. Te esperamos para, ya que te unas al plantel. Era séptima división. Me registran en sexta división, una categoría más arriba. Y ahí empezó mi carrera. A los 14 años, ya empezaba a jugar en inferiores de gimnasia de Grima de la Plata, con la idea de una proyección. Pero nunca se me fue la cabeza que mi carrera era el estudio también, y que podía tener una carrera en el fútbol, que no era tan cierta. No es una carrera que vos la definas como, lo voy a hacer, voy a lograrlo, y se estudia y se logra. Van pasando muchas cosas en el transcurso. Cuando ya pisás el final de lo que es la prepa, ahí te das cuenta. Tenés las aptitudes y las condiciones como para poder hacer un primer contrato. Me convocan a la Selección Argentina Juvenil. Ahí tenemos el torneo de calificación a Arabia del 89, era el Mundial. Estaba ahí con Tito Bonano yo. Calificamos, fuimos al Mundial, entonces ya la proyección fue otra. Llegué del Mundial, me hicieron mi contrato anticipado en el año 90, y ahí empieza mi carrera. Ok. Como dices, hay muchos factores en los que tienen que pasar a veces para que precisamente la carrera del futbolista, del portero, se dé en este caso. Y la teoría, pues, como dices, esos caminitos que digo, si nos metemos a contar muchas cosas de ahí, podemos pasar horas. Pero para seguir abarcando esto, me gustaría que me platiques sobre tu llegada después a México. Después de que tu edud, empiezas a tener esa proyección y llegas a México. ¿Por qué a México? Ya tenía dos años y medio, casi tres en primera división, dos años y medio. Y había sufrido ya una lesión, había sido compleja. En mi quinto partido, me distiendo el colateral interno y nada, me como seis meses. En aquella época era diferente. Tal vez hoy hubieran sido tres meses. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando vuelvo a jugar, después de esa lesión, tuve un rendimiento flat y empezó, después de un cuarto partido, después de la lesión, empecé a tener mucho mejor rendimiento. Cambiaban los técnicos en Toluca, en gimnasia. Y uno de los profes que nosotros teníamos, que era Norberto Paciulo, migra a México. Él ya tenía referencias, ya había trabajado con gente aquí. Y al otro torneo, nosotros estábamos jugando a la Copa Centenario, y se inician negociaciones con Toluca. Él fue el que da la pauta de que había un arquero joven, que podía interesar a Toluca, porque Toluca andaba buscando porteros. Tenía la plaza de extranjero libre. Y un año antes, viaja Roberto de Pietri, que era compañero mío en gimnasia de Lima. Y hablo con él y me dice, Toluca está muy bien, es una ciudad muy tranquila, es un equipo sufrido que ha salido campeón y quieren retomar la línea del equipo protagonista, entrar a las liguillas y demás. Y el desafío era interesante, la parte económica era una mejora para mí también. Era un fútbol que no se veía tanto, no tenía tanta exposición. Pero había algo que me decía que sí, y justo sale también la noticia de que venía Blas Armando Junta. Blas Armando, un referente de Boca, ya maduro, 32 años, 33, y venía a Toluca. ¿Tú qué edad tenías ahí? 23. 23 años, ok. Así es, y me comunico con Blas, hablo con él y me dice, no, vamos, vamos que vamos a pelear campeonatos, vamos a hacer cosas interesantes. Ok. Y me vine, me vine para acá con toda la ilusión, llegué en el año 93, en julio, y no me puedo quejar. No fue, tal vez no fue el año esperado, porque tuve una lesión, pedí a jugar en reserva, para mostrarle al técnico que no era tan joven como él creía, que sí dominaba mi puesto de alguna manera, y me quería adaptar a la altura lo más rápido posible. Hay diferencias. Sí. Y empecé a jugar en reserva, iba a la banca en primero, pero en un partido muy desafortunado, fue contra el América allá en Coapa, me fracturan, pómulo, piso orbital, malanar. Entonces, fue complicado porque fue una cirugía compleja, se había movido el piso orbital, estaba en riesgo el nervio óptico, bueno, tuve suerte, la verdad, tuve suerte, y debutó en el 94, en febrero, ya contra Puebla. Ahí empieza mi historia con Toluca. Pero la desgracia siempre me acompañó un ratito. Sí, como que hay que sugerirle para que después disfrutaras los frutos de tu trabajo. No, ese mismo año, cuando debutó, fueron cuatro o cinco partidos, y aquí con el América, estábamos jugando la calificación. De hecho, ganamos dos a uno y el equipo calificó a la liguilla después de un tiempo que no lo hacía. Y salgo a cortar un centro y choco con Paco Uribe. Pegamos los dos, lo pegué del mismo lado donde me habían operado. Él va al hospital, cae convulsionando o conmocionado. Y, bueno, a mí me hacen un estudio, termino el partido, pero el doctor me dijo, es el mismo lado, veamos. Entonces me he hecho un hematoma cerca del globo ocular y me dijeron, hay que parar, quince días. Y dije, no paro, fui a hablar con los directivos, que firmaba una responsiva. Yo no quería parar porque sabía que si me sentaba un partido más, ya no iba a volver a la cancha hasta nada. ¿Quién sabe cuánto? Y uno crece en Argentina con esa, no sé si es una tontería o no, pero es un motor de impulso que uno tiene para seguir trabajando y empujando. Esta no se presta. Por más que tu compañero de profesión sea tu mejor amigo. Tengo a mi mejor amigo y compadre que era el tercer portero, Leo Noce que era el segundo portero y todos estábamos igual y somos muy amigos en gimnasia. Chato Albarrán, Chicharo, con todos tengo una... Buena relación. Siempre me quedé con una buena relación y yo se los decía a ellos también. Una vez que tengan la oportunidad no las suelten, es muy difícil y es complejo ver en la portería recambios. Sí, exactamente. Es muy difícil. Entonces fui muy terco y les dije no, 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 no. Y ellos no me dejaron. El técnico me dijo no, tranquilo, no pasa nada. Cuando me dio la palmadita en la espalda me di cuenta que no iba a volver a jugar ese torneo. Y empecé a gestionar mi salida, me quería ir de Toluca porque las plazas extranjeros antes eran, bueno, cuatro en el DF5 a nivel nacional. Y fui a hablar con don Jesús Fernández, con mucha gente que estaba ahí y había una directiva de señores importantes. Y me escucharon y me dijeron, me parece bien. Si vos querés salir, vas a seguir perteneciendo a Toluca, te vas a préstamo a algún lado y seguís creciendo. Entonces me dejaron ir, fui a Platense. Estuve un año muy bueno ahí en Platense. Estaba muy preparado porque hice la pretemporada acá, una pretemporada que fue una locura. Creo que está en el libro Guinness. ¿Por qué? De kilómetros recorridos. Ok, ya, ya, ya. Sí, no hay, bueno, he hecho muchas pretemporadas en mi vida y como esa pretemporada, nunca, nunca. Se acercó una del profe Fleita con el tolo, pero no, nunca. Y iba muy bien preparado físicamente. Llegué a Platense y las cosas me salieron bien, redonditas. Desde el primer partido fui a la selección y ahí me repatria a Toluca. Me dijo... Pero te va a ver, a ver, está bien. Entonces estaremos. No, no, en esa época, en el 95, se estaba armando ese equipo que después detona en el 98. Y veníamos fluctuando. Entonces me hicieron volver, me quiso comprar Platense, quiso comprarme Independiente. Platense tenía ahí un arreglo con River, no se dio y me vine para acá. No sé si estaba tan contento de volver porque tenía la posibilidad de otros equipos. Pero lo hice, vine y algo nos decía a los que estábamos ahí que las cosas no estaban tan bien. Pero era ese proceso, ese caos que se genera en algunos momentos, esa tormenta que después deriva en calma. Ok. Perdón. Y nada, fue un año, no fue malo, pero fue muy fluctuante. Se fue Luis Garisto, viene el Zurdo López. Y el Zurdo López, me acuerdo que en esa época llega al final de ese torneo, que eran los torneos largos. Fabián está ahí. Llega Carlos María Morales. Empieza a haber mucha incomodidad dentro del grupo de jugadores. Había jugadores como Rodríguez, que era un pibe uruguayo que después termina en Europa jugando mundiales muy bien. Que era muy cuestionado, pero era un gran jugador. Entonces había un poquito de discordia. No estaba el ambiente bien. Marcelino Bernal, que podría haber sido uno de los pilares. Chalo Farfán, se la pasaron más lesionado. Diego Silva, que estaba en ese momento. Chompón Medrano, bien. Equilibraban un poquito, pero discutían mucho con la parte técnica. Y nada, ese año, está terminando el año. Faltaba un partido. Lo jugamos todos sabiendo que iba a haber una limpia de 11, 12, 15 jugadores. Y yo le dije, no tengo ganas de ir al draft. Me estaban llamando a Daniel Solbois. Otra vez vuelvo a sentarme con la directiva. Le digo, ¿cuál es la posibilidad de irme? Me entiendo que acaba de haber una limpia. Yo voy a Newell's. Tengo esa posibilidad. Es un equipo grande. Puedo mantener la selección para lo que venía. Y me fui. Me fui. Estuve un año en Newell's. No me fue bien. La verdad no me fue bien porque lo poco que jugué. Estuve una apursitis en la pierna izquierda. Y no podía jugar. Entrenaba dos días. Jugaba un partido. Tenía que salir. Fue muy complicado. Hasta rayos me hice. Querían que me quedara en Newell's. Pero no lo hice así. Me fui a Capital, a Huracán. Y fue un año redondo también. Muy bueno. Y Toluca, ese año, bueno, estaba Luis Islas. Estaba el profe Mesa. Tuvieron ahí un pequeño conflicto. Libera la plaza. Me llama Don Valentín. Es Don Valentín. Me llama Rafael Labrija. Me llama un 30 de diciembre. Y me dice Hernán, tenés que volver porque se va a Luis Islas. Luego queda medio año de contrato con Huracán. Tenés que negociar eso. Bueno, Huracán pedía una indemnización absurda. Ok. Y ya no se hizo. Vino Herrera. Y estaba Mario Albarrán. Y es ahí ese torneo donde sale campeón Toluca. Después se acomodan las cosas en Toluca. Muy bien. Entonces yo ya no era el portero a traer. Pero Toluca hace una gira. Va a Argentina. Y te la hago cortita porque estoy haciendo un montón. Sí, sí, sí. No, adelante, adelante. Había tres equipos que a mí me querían. Y esos tres equipos tenían arqueros que los querían incrustar en Toluca. Ok. Entonces, Profemesa a mí no me conocía. La mayoría de los chicos, porque yo había desde el 93 al 96 que me fui. Estaba Pepe Cardoso, estaba Fabián Estay, Abundi, Enrique Faro, Chava Carmona, Eugenio Villasoy. O sea, te pudo nombrar todo el plantel del 98 menos a David Rangel, a Víctor Ruiz, a Antonio Tawada. A esos no los había tenido de compañeros. El resto habían sido todos compañeros. Entonces, al profe le llegaba información de que Cristante era mujer y gay o que le gustaba la noche. Cuando eso no funcionó tanto, empezaron a decir que era gay y que esto y que lo otro. Cualquier argumento. Pero jugaron un partido amistoso en Newell's y la gente de Newell's le habló muy bien de mí. La gente de Unión le habló muy bien de mí y la gente de Colón le habló muy bien de mí y dijo, el profe, todos lo quieren a Cristante y acá no me lo... Sí, como que no me cuadra, ¿no? Nos sentamos, él me lo pidió, nos sentamos con Rafael Lebrija. Lo analizaron, él preguntó a alguno de mis compañeros qué onda y me sumé a ese viaje para volver a México en el 98. Ok, así y ahí todo es historia, ¿no? Sí, todo es historia. Y te convertiste en una leyenda viviente del club Toluca. Platícame un breve resumen, porque sé que hay muchas cosas, de cómo era ese grupo de trabajo de ese equipo que hizo historia, que inclusive no hay un registro similar a aquel Toluca que hizo época, donde tenían a un goleador como Pepe Cardoso, que de verdad, o sea, rompía quinielas, ¿no? O sea, inclusive decían, ¿cuántos goles? O sea, que no has visto. ¿Cómo era ese grupo? Sí, pero tenías a un Manuel Abundi que daba uno o dos goles abajo, al tanque María Morales que también. Entonces, ese equipo, siempre lo digo, es un equipo que era un equipo de vagos. Vagos no en el sentido de no entrenar, de no trabajar. Un equipo de vagos que se hicieron en la calle jugando al fútbol. La mayoría de los que estábamos ahí, así fue. Y que aceptaron un compromiso. Creo que el profe Mesa es el orquestador de hacer de ese grupo de vagos un gran grupo. Un grupo humano, un grupo que podían suceder cosas. Éramos pesados entre nosotros, pero nos aguantábamos lo que teníamos que aguantar. Y a la hora de entrenar, nadie se quejaba. Todos entrenaban, todos eran parejos. Cuando había alguien que flaqueaba, el mismo grupo lo atendía. No lo dejaban renunciar, no lo dejaban distorsionarse de los objetivos que tenían. Y creo que en ese 98, cuando sale campeón contra Necaxia, el Toluca, quedó tan buen sabor de boca que no te lo querías sacar más. Entonces, peleabas por lo mismo y sabías que tenías que redoblar esfuerzos, que trabajar un poco más. Y eso hizo que nosotros hiciéramos una sinergia importante. Entonces, vos podías no tener, tal vez, los mejores planteamientos tácticos. La mejor semana. No tenías la mejor pretemporada porque había llegado al final y el comienzo estaba muy cerquita. El equipo saliendo campeón 98, 99, iba de pretemporada a Ixtapas y Guatanejo o a Ixtapas de la Sal. Y nadie se quejaba del transporte. Por ahí andábamos en una de tres y media abierta y nos subíamos todos ahí e íbamos hasta la cancha. ¿Como el barrio? ¿Cómo dices? Pero lo bueno de esto es que era un equipo que disfrutaba eso. Disfrutaba lo que hacíamos, no juzgábamos, no pedíamos más información, actuábamos. Y eso nos hizo fuertes, muy fuertes, muy fuertes entre nosotros. Un equipo que, recuerdo muy bien, si alguien necesitaba algo, no había uno o dos que estaban para resolver, había varios. Donde el día de asado era espectacular y eterno, donde tomábamos nuestra cervecita, un vinito o lo que sea, pero al otro día no había cero excusas. Ni que la ampolla, ni que el dolor, ni que el tobillo, ni nada, nada. Entonces, eso rompía nuestra barrera de la voluntad, la superábamos y apegado a eso estaba el compromiso. Ok. Y el, como tal, como dices, la relación obviamente de todo el grupo era bastante buena, ¿no? Muy buena. Y por ahí tendrás como algún juego, algún partido, alguna anécdota que tú recuerdes con mucho cariño. Porque yo sé que hubieron muchos, pero hay algo que lo tengas o lo lleves muy presente de esa época. Es que no es una, no es un partido, son vivencias reales. Fijate hasta qué punto, no voy a hablar del partido, voy a hablar de una situación que me pasó con Carlos María Morales. Somos así, ¿eh? Sí. Pero casi nos agarramos a golpe por una canción antes del partido, porque teníamos. Y él, para molestarme a mí, me la cambiaba, me ponía otra cosa y yo me enojé. Le digo, cuando vos ponés tu pinche música, ponéle el pit, ¿no? No digo nada y no te la saco. No, no seas así, que narigón, que trompudo y que esto y que lo otro. Y llegamos a empujarnos. Termina el partido y nos abrazamos. Esas cosas yo creo que superan el nivel de juego, o superan el juego en sí. Porque es lo que te hace ser superior al resto. Superar esas pequeñas diferencias que vos podés tener con la gente que tenés ahí. Y eso te hace distinto. Te hace distinto. Hay cosas que, por ejemplo, Pepe hacía un gol y yo me quedaba así y no sabía ni con quién festejar. Y no iba a ser bulla con la gente, porque no, no. Yo quería festejar con la gente que me estaba dando a mí eso. Ok. Y Pepe terminaba de abrazarse y me señalaba. Entonces, éramos todos partes de algo. Y eso detonaba en la cancha, detonaba en un partido de fútbol, detonaba en un montón de cosas que terminan siendo más agradables que el resultado, que el juego en sí. Hay algo que nosotros recordamos mucho de ese fantástico gol que termina siendo Pepe y que hay un relato descomunal de un contragolpe contra un rival, que el resultado fue escandaloso y demás. Sí. Pero hay algo que nosotros recordamos más que eso. Y era el festejo que habían hecho dos o tres o cuatro o seis del plantel. Vamos a bailar el Colofox cuando hagamos un gol. Porque estaba la mujer o la novia de un rival que bailaba el Colofox. Y no estaba bailando el Colofox. Ya, ya, ya. Entonces, la verdad, esas son las cosas que… Esa es como picardía, ¿no? Eso de fútbol. Claro. Eso era fútbol. Por eso te digo, nosotros vivíamos el fútbol y lo entendíamos de una manera diferente tal vez a la que se entiende hoy. Pero esas cositas que pasaban en el vestidor previas, post y en la semana son las más vívidas que tengo, más que el juego en sí. Y, obviamente, se terminan como decorando con esos, con los resultados, con los campeonatos. Es que ese nivel de confianza se traslada a la cancha. Ese nivel de conocimiento de quien vos tenés al lado se traslada a la cancha. Ese nivel de confianza que te otorga el de al lado, ese nivel de fortaleza que te da el de al lado, de seguridad y demás, se traslada a la cancha. Sí, sí, sí. O sea, te contagian de esa seguridad que al fin y al cabo tu trabajo lo va a haber reflejado. Sí, y éramos, teníamos un instinto más vocacional de lo que hacíamos. Atendíamos los zapatos, no era una moda para nosotros el zapato, era una necesidad de primer nivel, igual que los guantes, igual que las vendas, la previa al juego. Íbamos y normalmente poníamos la misma música en el camión, no íbamos con auriculares. En aquella época también existían, por las dudas, ¿no? Sí, sí, nada de eso. Pero todos iban involucrándose en lo que teníamos que hacer. Y llegaba un momento en el vestidor, se armaba una canchita muy rebelde para un tenis balón, muy chiquito, muy, nada, de activación. La cabeza estaba en el juego, no había un celular, no había gente, no había absolutamente nadie. Y la cabeza en el juego, en el juego, en el juego. Entonces, pero eso era lo que hacíamos nosotros, jugar. Jugar a ser rebelde con mi compañero, hacerle una broma, jugar en la cancha, comunicarnos. Yo, hay algo que reconozco del profe Mesa, porque tuvimos tres, bueno, cuatro años fueron con él. Nunca hizo un planteamiento táctico en la cancha diciendo, se están equivocando, no, las coberturas, no, hay que hacer esto, la pasada, pelota parada, hay que corregir y tiramos 25 pelotas paradas. No, nunca, nunca. Porque el profe detectaba que nosotros resolvíamos esas cosas. Entonces, meternos más información o hacer, no sé, más hincapié en algo, era saturar el momento. Y ese equipo resolvía, resolvía lo que estaba pasando en la cancha a través de la circunstancia, de la situación. Y solito fluía, ¿no? Sí. Ok. Sí, porque la comunicación nuestra no era a través de un aparato. De un teléfono. Nos mirábamos y charlábamos. Sí, sí. Mira, de hecho, eso te quería preguntar, esas principales como diferencias que he notado. Porque digo, al fin y al cabo, yo en esa edad, bueno, en esos años, yo era un niño. Tenía como, era cuando empezaba a ver fútbol. Y me tocó ver muchos equipos que marcaron una época. Toluca, Pachuca en su momento. Monarcas, el mismo América, Chivas. O sea, que cada Cruz Azul que tuvieron momentos muy importantes en el fútbol mexicano. Cuando participaban incluso en torneos sudamericanos. Y se veía, yo lo veía diferente a lo que veo. Obviamente hoy, si ya son más atletas. Hoy vemos otro tipo de trabajo, otro tipo de preparación. Pero, no sé. Me gusta este lado. Es muy discutible. Sí, sí, sí. Antes también el jugador era un atleta. Y entrenaba de la misma manera en que se entrena hoy. Con todo el profesionalismo. Existían elementos ergogenéricos. El análisis táctico. Pero a lo mejor ya había más, hoy hay más estudios, ¿no? Como lo que decías hace rato de la lesión, por ejemplo. Sí, hay más estudios. Yo les preguntaría a todos los autodólogos. ¿Por qué hoy? No te me pongas nervioso. Se le pegó. Se le pegó. ¿Por qué hoy ves más acalambrados que antes? Las cargas físicas. Ah, sí. Sí. Más cargas físicas, ¿no? ¿Eh? ¿Hay más cargas físicas o no? ¿En qué? Pues, no sé, o sea, ya... Me encanta esto, ¿eh? No, no. Me encanta. Yo no digo que se entrenaba mejor antes, porque eso es una mentira. Hoy se cuida mucho más al jugador, se vuelve más específico. Los tiempos de acción se busca más intensidad y menos volumen. Sí. Eso hace que veas un fútbol mucho más acelerado, no rápido. Y hay equipos que son muy lentos en la cancha para desplazarse y demás, pero son muy rápidos con la pelota. Entonces, todos tenemos razón en esto. Sí. Todos. La capacidad que tienen hoy los jugadores a respuestas físicas es impecable, porque se pule, se trabaja, se analiza, se ve el nivel de cansancio que tiene el jugador antes de empezar un entrenamiento y vos podés modificar ciertas cuestiones. Antes no era así. Y, de hecho, antes estabas empezando un entrenamiento y vos solo te ibas al torito. Hoy no te dejan. Antes había un juego, tirábamos centros y era en pareja, una pareja atajada, y el que hacía el gol iba al arco, los que salían... Sí, sí, sí. Y lo hacías. Y no pasaba nada. Y te quedabas tirando 20, 25 tiros libres, centros, alguno hacía alguna pasada, alguno le pegaban cambio de frente. Hoy no te dejan. ¿Y a qué se debe? Ah, porque hay que cuidar al jugador. Hay que cuidar al jugador. Pero hoy todos los partidos veo 5, 6 acalambrados. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, no, claro. Estoy de acuerdo. Antes no. No, pero a lo mejor... ¿Y se corrían menos antes? No, al contrario, no. Yo veía más que antes. Yo digo... No sé, yo pregunto. No, no, está bien. Y yo veo un fútbol diferente. Yo antes veía un fútbol con más garra a veces. O sea, incluso hoy sí veo a lo mejor físicos más trabajados precisamente. Porque, por ejemplo, vemos un tema blanco que era... Pero Riquelme dice que antes no se corría tanto. Sí. Pero tocaban mejor. Era más técnico. Sí, más técnico. Era más técnico. Entonces, al ser más técnico, el fútbol se tornaba rápido y se torna acelerado. Incluso, no me acuerdo dónde vi un comentario donde hacían referencia precisamente a Riquelme, donde menciona que hay jugadores que se adaptan a los sistemas de juego, ¿no? Y que hay unos que no los puedes adaptar a ciertos sistemas o te cuesta más trabajo como entrenador. Y bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso porque también me llamó mucho la atención. Pero, por ejemplo, regresando a eso, a mí me llama mucho también el tema de los arqueros en esa época, ¿no? O sea, yo me acuerdo, tanto nacionales como extranjeros, veíamos nombres increíbles, o sea, como el tuyo, como aquel mexicano Osvaldo, Adolfo, Calero, vemos también Vilar. El Conejo, Campo. Claro, o sea, y hoy en día... Vas más atrás también. Sí, no, claro. Por ejemplo, aquí hablan de México, pues Pablo Larios, o sea, Oscar... Vemos a muchos arqueros que son grandes, ¿no? Y pues hoy en día se critica muchas veces hasta la misma posición de arquero. Además, hablando de aquí en México, y tú que ya eres... Pues también parte mexicana. Me voy a meter en un problema. No, no, no. Culpa tuya. Culpa mía, ¿eh? Yo no me quiero meter en problemas a Hernán, pero es realmente de apreciación, ¿no? O sea, de la portería que se critica mucho, que al menos hoy en día no pueden quitar. A Ochoa, por ejemplo, que a mí me gusta mucho Memo, pero yo sé que también hay mucho talento mexicano. Ajá. ¿Cuál es tu opinión, al menos, de ver los porteros de antes con los arqueros de hoy? La diferencia está en el entrenador de porteros. Ok. Discúlpenme, pero es la realidad. Nos preparamos poco para entender que cada uno tiene un biotipo, tiene una forma, tiene una secuencia, ¿sí? De aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Los entrenadores de porteros hacen todo lo mismo. Sacan a los porteros del juego y a entrenar allá. Entrenan allá, después lo suman, el interés cuadra famoso, o terminaciones, secuencias defensivas, etcétera, etcétera. Pero no participa del juego. No juega. En el espacio reducido no ves metidos a los arqueros en el espacio reducido. Y sacar al arquero del juego es descontextualizarlo. Se me hace... No está mal. Iba a decir una aberración, pero no. No está mal. Pero me parece que no es inteligente eso. Si vos ves a los mejores arqueros actuales, de los últimos 10 años a la fecha, uno de los arqueros que más marca diferencia y demás es uno de los arqueros menos reconocidos. Y ahí te pongo en un problema. Alemán. Ter Stegen. No, no ayer. No ayer. ¿Qué? Es uno de los arqueros menos reconocidos porque es uno de los arqueros menos espectaculares, que mejor juega con los pies y que los... Para mi gusto es de los más reconocidos. Porque a lo mejor porque yo le estudio la portería, ¿verdad? No, no, no. Pero para mi gusto, para mí es uno de los que ha marcado época. Para mí es el mejor arquero que he visto en mi historia. Que he visto en mi historia, ¿no? Sí, 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 sí. Y es una cuestión de gusto. Sí, 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 sí. Porque no era un arquero espectacular, era un arquero firme, sólido. Jugaba con los pies un tiempo espectacular. Y vos veías el contexto de entrenamiento de él y era un jugador más. Sí, ok. Entonces, ¿por qué descontextualizamos al arquero y los hacemos a todos muy parecidos? Entonces, si yo hago parecido a X arquero, a Memo Ochoa, Memo Ochoa con la capacidad que tiene, la experiencia que tiene y la haber ido a Europa tanto tiempo, no importa la liga, no importa. Su estrés relacionado a X situaciones hace que él crezca. Entonces, otros porteros que tienen la misma impronta, la misma vestimenta, la misma forma y demás, nunca van a llegar a la experiencia de él y tampoco van a sacar diferencia porque no explotan su potencial. Quieren ser como. Y esto viene relacionado a que todos los entrenadores de porteros hacen los mismos trabajos. Y estoy viendo a ver qué hace este padre. Entonces, eso es algo que a mí no me gusta. Es falta de sentido común, no de preparación, porque todos los que están hoy con porteros, preparándolos y entrenándolos, no se dan cuenta. Y lo vengo estudiando, lo vengo analizando con mi gente. Cada vez que voy a ver entrenamientos, trato de ver estas circunstancias y estas situaciones. Entonces, vos vas moldeando al arquero de una manera. Todos trabajan igual. Pum, pum. ¿Tienen capacidades distintas? Sí. Seguramente. Pero trabajo igual que el que es diferente. Entonces, ¿le resto o le sumo a mi portero? Ok. Sí, Diego, porque a lo mejor, como dices, se enfoca mucho al trabajo físico, técnico en general. Yo me enojaba mucho con... No me enojaba. Él se enojaba conmigo. El gato, que para mí es un gran entrenador de portero, fantástico. Gato López. Sí, Gatito López. Y él se enojaba conmigo porque yo preparaba un trabajo. Yo lo veía y decía, ese es un trabajo para andar volando, tirándose. Yo no soy de volar. Yo puedo atajar sin una mano o sin un dedo, pero no puedo atajar sin un pie, sin una pierna. Tengo que correr. Yo tengo que ser... Y le hacía así. Y me sacaba los guantes, me sacaba el pantalón largo y me iba a entrenar con el equipo. Ya prácticamente lo teníamos establecido. Entonces, cuando había trabajos de correr el área, de trabajar la ubicación, de tener que ser rápido, de salir afuera del área, de pegarle con los pies, de orientar con los puños, todo eso lo hacía. Ahora, cuando había trabajos que a mí no me servía de nada, ir y volar por arriba de... No, no me servía. Y él lo entendía. O ver la forma de caer. Y él lo entendía. Cuando llego a UDG, me encuentro con Herrera, también un entrenador de portero, para mí espectacular. Porque él me dijo, señor, no, usted... Y le dije, pará, señor, no. Vos sos mi jefe. Entonces, vamos a acomodar las cosas de entrada. Ok. Yo ya lo había... Lo conocí a él y me dijo, no, tenés esta forma de trabajar. Trabajemos los recorridos para que vos no golpees tanto. Te amé. Lo amé el primer día. Y mi último año en UDG lo disfruté de una manera espectacular. Porque entrené mejor que nunca. Y con un entrenador de porteros que estaba enfocado en mis capacidades, en mis virtudes, en cómo yo accionaba en la cancha. Y me hizo muy bien. Entonces, digamos que, digo, a mi percepción, como lo acabo de entender, el entrenador de porteros tendría que primero bien conocer a sus porteros para poder explotarles sus capacidades y adaptarlos aparte al juego en conjunto. Hay. Hay algunos que lo hacen. Pero también se encuentran con la otra parte. No me traigas a los porteros al espacio reducido porque me lo arruinan. No los quieren. No quieren en los porteros en el torito, no los quieren en el espacio reducido, no los quieren en... Ah, ok. Bueno, pero si no los ponen... Son jugadores. Entonces, ¿cuándo practicas eso? Sí. ¿Cuándo le das ese impronta al arquero? Porque eso que vos estás trabajando no es solamente trabajar los pies y el toque y demás. Es la percepción de cómo alguien te aprieta. Es la percepción de cómo voy a apretar a alguien, de lo que está haciendo, de cómo me puede esquivar, de cómo me puede gambetear, de cómo yo puedo sacármelo de encima. Pero hay algo más importante. Vos estás trabajando la cabeza ahí. Entonces, eso que vos estás trabajando a nivel neuronal, el psicosoma o la parte psicosomática, es más importante, porque después cuando salgas a cortar un centro, también las piernas son importantes, también la ubicación es importante. Y no nos damos cuenta que está ahí el meollo de que un arquero o que un portero sea un poco mejor. Ok. No, digo, esto es... Son a lo mejor... Bueno, esas son palabras muy importantes. Aquí nos siguen muchos entrenadores de porteros. Y ojito que esto está muy bueno. No lo estoy criticando, porque he visto mucha más preparación en entrenadores de porteros que en mucha gente de fútbol. Y eso es espectacular. Pero hay cosas que hay que atenderlas de forma más natural. Sí. Y le sacamos la naturalidad al juego del portero. Yo entiendo que sí es volar y sacarla, no hay que dejarla pasar. Pero también el portero tiene que dominar el juego. Si el portero no domina el juego, tenés un juego menos. Sí. Si el portero está saliendo a cortar un centro y ya él interpretó y vio cómo está la posición y puede salir más rápido con la mano. Hoy hay pocos arqueros que despejan con la mano rápido y que le dan la posibilidad a su compañero de progresar. Entonces, no hay que descontextualizarlo. Me parece que es una burrada nuestra. A mí me gusta mucho la escuela argentina. Los arqueros argentinos, a mi parecer, son top mundial. Y obviamente tenemos muchos porteros que han marcado momentos importantes en el fútbol. Hoy en día, obviamente, tenemos al campeón del mundo, el Diego Martínez, que podrá, muchos lo critican de que lo golean en su liga, pero para mí es un arquero top. Confiable. Sí, sí, sí. Confiable. Es campeón del mundo. Es campeón del mundo. No es cualquier cosa, claramente. Y aparte el gesto técnico que hizo, por ejemplo, en la final. El juego mental que tiene. O sea, yo incluso hasta siento un parecido con un Nahuel Guzmán, por ejemplo, que tenemos aquí en México. Nahuel es más técnico. Es más técnico, sí, sí, pero al menos en la parte mental, en la lectura del juego incluso, ¿no? ¿Qué hacen los porteros argentinos para sobresalir? O ese ADN que me comentaste al principio de la charla que dices, el argentino lo traemos aquí de que no nos van a quitar y tenemos ese temperamento, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, yo creo, me voy a atrever a dar un juicio de ellos. A ellos les gustó el campito, jugar también y hacer locuras en la cancha. Porque ese nivel de aprendizaje no te lo da el que vos llegues a una escuela o a una institución, te pongan en la portería y solamente hagas trabajo de arquero. Si le preguntás al Pato Guzmán, en algún momento ha jugado mucho más en el campo y lo mismo que el Ibu y se han divertido y lo... estoy hablando de edades tempranas. Sí, sí, sí. Eso no te lo saca absolutamente nadie, nadie, nadie. Entonces hoy queremos hacer que el portero sea cuadradito y vos ves chicos de 11 años, 12 años trabajando como si fueran porteros profesionales. Entonces le sacás la impronta, le sacás su creatividad, le sacás su personalidad y lo adaptás a algo o a alguien que ellos están viendo. Y ya el aprendizaje por imitación quedó un poquito relegado. No te mirabas a alguien y decías, bueno, eso lo puedo hacer. Eso te sentabas atrás de una tribuna a ver el entrenamiento de Moriconi, de Siboldi, que eran los arqueros que estaban en primera división cuando nosotros estábamos en cuarta división, reserva, y los mirabas. Y decías, bueno, sí, me gusta lo que hace Moriconi, no tanto Siboldi porque Siboldi tiene más alcance y él puede volar. Moriconi recorre muy bien el arco, le pegaba de una forma extraordinaria a la pelota, o Neri Pompido. Entonces vos vas desarrollando tu personalidad. Hoy te la desarrolla alguien. Un error. Eso está, eso es buenísimo. Aparte, incluso hasta el tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? El tema al error. O sea, incluso lo he platicado con porteros aquí en el podcast que me han dicho, oye, el portero parece que juega a no equivocarse, al menos aquí en México, ¿no? Que juegan a no equivocarse, no se atreven a equivocarse porque incluso hasta a veces ya ni saben reponerse a ese error. Yo creo que sí, los porteros profesionales tienen esa capacidad normalmente, ¿no? Por eso están en el arco. Sí, sí, sí. Pero sí es difícil el tema de la frustración. Hay un arquero que a mí me gusta mucho, y fue mucho tiempo. No sé si tiran nombre o no, porque por ahí alguien se siente un poquito... No, no, te digo, ¿a quién a él? No, no, pero Jiménez fue suplente de Ochoa mucho tiempo, y cuando él entraba, que no tenía esa responsabilidad de tener que actuar mucho tiempo, lo hacía de forma espectacular, cuando él tuvo que agarrar el primer equipo, no es que él no solamente le costó el tema de la presión, porque se vuelven recurrentes los errores, y eso pasa, pero hoy la tolerancia es mínima desde afuera. Y lo hacen pedazos, y tenés que lamentablemente lidiar con ese nivel de frustración, de tolerancia, que son las redes sociales, es el directivo que no está preparado, es la gente que opina y opina de forma grotesca, sin un análisis, sin entender algunas cosas. Porque como lo decimos hace rato, en el teléfono tienes hoy mil mentadas de madre a la mano. Y el jugador hace esto, y me están matando, o sea, esto te come la cabeza, esto es impresentable para el desarrollo de alguien, perdón, pero es así. Entonces, nos apegamos a todo el contexto. Y, ¿cambió el portero? No, cambió el nivel de presión, cambió el nivel de intención, y dijo, hijo, yo ya no me puedo equivocar. Y antes vos te equivocabas, nos hicieron siete en el estadio Azteca, en ese torneo salimos campeón, y me comí tres goles que no podían ser. Pavel Pardo me hizo un gol desde Chilpancingo, creo, que me pateó. Y vos decís, ¿te lo puedes volver a hacer? No, no te lo puedes volver a hacer. Sí, claro. Pero si te comes lo que dicen, y que sos un peli, que este, que el otro, y vivís con eso, no creces. Imposible. Exactamente. Imposible. Sí, hay que aprender a llevar esa crítica, esa frustración. Y en general en la vida, estamos hablando del fútbol y todo. Siempre existió, pero hoy nos hacemos más carne de la tontería. Sí. Y nos olvidamos de enfocarnos en lo que tenemos. Entonces nos volvemos, yo digo, poco oficiosos. Te haces un tipo activo, trabajas mucho, pero no pensás lo que estás haciendo. Lo haces. No sos correctivo en tus cosas. No marcas esa diferencia de aprendizaje en... Voy a pedirle el video para ver qué estoy haciendo mal. Cómo camino el arco. ¿Por qué me tiro desde donde estoy parado y no doy un paso más para llegar al poste? La pelota se movió siempre, la pelota siempre fue rápida. Los jugadores le pegan con un tubo desde que inició el fútbol. Sí, desde siempre, sí, claro. Entonces hay cosas que van cambiando, sí, y lo entiendo. Pero hay que adaptarse a ese cambio. Y esa responsabilidad la tiene el protagonista. No la tiene el entrenador de porteros. No la tiene el técnico. No la tiene la gente. No la tiene el directivo. La tiene el portero. El portero tiene que volverse un jugador activo. Y creo que nos volvimos para el lado de la espectacularidad y no de la actividad. Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, y ahorita que ya eres... Bueno, que ya pasaste de ser portero, jugador, a ser director técnico. Primero, ¿cómo decidiste hacer ese cambio? ¿Por qué lo decidiste? Y, o sea, te da algo que ya lo venías planteando desde siempre. Decimos en la gente ya, por boludo. No, no. Me recibí en el 2002 de técnico. Y siempre me gustó. Me gusta la formación. Me gusta... Soy un tipo curioso. Me gusta informarme, me gusta estudiar, me gusta prepararme. Y era una secuencia casi lógica de lo que era mi carrera, ¿no? Hice dirección deportiva también, pero me gusta la cancha. Me encanta la cancha. Entonces, lo único que te puede ligar al fútbol, al olor del césped, al llegar al piano... Al día a día, claro. Es ser director técnico. Sí. Y la verdad me gusta, no es que no lo disfruto. Me encanta. Soy un apasionado de eso. Y vivo en constante preparación. Y empecé en algún momento en ingeniería industrial, a estudiar. Veía líneas de producción, cositas, detalles. ¿Cómo lo podía llevar a...? ¿A el fútbol? A la metodología, no al fútbol. Ok. Sino a cómo ilvanar acciones, cómo encontrar respuesta a algunas cosas que hoy son diferentes a las de antes. El tema de la administración, el tema del manejo de recursos humanos, o de personal, de gente. Y nada, todo es interesante. Hoy, lo menos difícil en el fútbol es la parte táctica. Todo el mundo ve lo que está pasando. Todo. Todos somos expertos. Entonces, tu acierto... No, pero tu acierto táctico, ¿de qué depende? Pues de la gente, de tus jugadores, claramente. De la ejecución, de lo que suceda. Tuvo mal día, mala noche, que la mujer, que esto, que el otro, que el hijo, que la novia, que el papá. Hay muchas cosas que suceden y son realidades. La percepción del jugador, de lo que está viendo, si lo interpreta igual que vos. Y el nivel de ejecución, que es lo que es determinante a la hora de tu acierto táctico. Esa es la realidad. Entonces, vos podés plantear muy bien un partido. No conozco ningún técnico que no haya ganado en el planteamiento de un partido. Todos ganan. Sí. Todos ganan. Así lo resolvemos, así lo atendemos. Y los jugadores te miran y te dicen sí. O cuando éramos jugadores, sí, sí, sí. Pero bueno, después aparece la impronta. Aparece esa creatividad a favor o en contra. Y lo resolvés o no lo resolvés. Pero hoy se cuestiona mucho más. Porque la parte fácil es esta. El plano. Tomamos 11 fichas. Vos. 11 fichas yo. Y hacemos nuestro partido. ¿Quién gana? ¿Es el que mejor mueva las fichas? Ninguno. Imposible. A cada movimiento que vos hagas con las fichas, yo hago otro. Ah, bueno. Pero en el todo, cuando esta ficha se está moviendo, y esta no la estás moviendo, estás moviendo esta. En el juego sí esta ficha influye. Que esté acá o que esté acá. Entonces, influye la comunicación, influye la sinergia, influye lo que está pensando uno. No uno, 25. Y hoy, nada. No, debió jugar con... No, el arquero tendría que haber salido. Y... No, claro. Así es fácil. Y cambia mucho, obviamente, estando de... Hasta en unas presiones, a lo mejor, estando de un club en otro, ¿no? Te tocó, por ejemplo, obviamente Toluca. Es distinto. El Étero. Sí, sí cambia completamente, ¿no? Es distinto. Y a veces, como entrenador, ¿cómo tú haces esa mediación o ese análisis previo a un juego para tus jugadores? Por ejemplo, ¿cómo se arma un equipo para jugar un domingo? Bien. Para mí lo más importante y lo que más tomo en cuenta es mis capacidades. Y sobre mis capacidades, ¿cómo puedo hacerle daño al rival? Y después, ¿cómo defiendo? Hoy... Hoy empecé a ver un poquito las cosas... No al revés. Pero como cuando nosotros empezamos de profesionales. Tenía un técnico que era Gregorio Pérez. Y trabajamos defensivo, defensivo, defensivo. Y a la ofensiva era pelota parada. Entonces yo decía, ¿por qué? Sí, porque si no te hacen goles, tenés la posibilidad de ganar. Y así llegamos a la final de una liguilla. Después te agarra un equipo como Vélez de aquel, que fue campeón del mundo. Y nos metió tres en la final. Entonces, hoy veo mucho eso. Volvimos. El futuro del fútbol ciertamente está en el pasado. Alguien lo dijo y yo soy un creyente de eso. Pero vos tenés que buscar cómo lastimar al rival. Entonces, en los niveles de preparación y en los pocos tiempos que tenés, vas generando o gestionando líneas de producción. Eso lo atiendo y el equipo de enfrente se lo puede lastimar así, así, así. El jugador lo entiende, se hacen las líneas y después los niveles de ejecución. Pero el rival cuenta. También cambia, también modifica. Sí, sí, claramente. Entonces, atendiendo a esa premisa, lo más importante sigue siendo lo mío. Cómo defiendo cuando estoy atacando. Cómo defiendo cuando no tengo la pelota. Dónde puedo ejercer mejor presión. O con qué jugadores puedo ejercer mejor presión. Y hacia dónde vinculo el juego de ellos, si es que lo puedo hacer. Entonces, todo eso lo vas gestionando. Pasas información a los jugadores por video, escrita. Todas las líneas de comunicación son importantes. Lo primero es que tu cuerpo técnico lo tenga presente, lo tenga visto y puedan ayudarte a hacer ese tipo de correcciones. Y después la formalidad de mostrarle al jugador esa parte competente. Pero no salir de tu línea de producción, seguramente vas a cometer más errores, te vas a equivocar. A mucha gente el tema de la rutina no le gusta, pero la rutina te da cierta fortaleza, te da cierta seguridad, te da cierta o mucha. Entonces, te tenés que volver rutinario con tus cosas y atender mucho menos lo del rival. Lamentablemente eso conlleva tiempo y hoy no hay tiempo en el fútbol. No, no. Todo lo que eres inmediato. Algunos sí compran créditos de tiempo y les sale muy bien, otros no tenemos esa suerte. Sí, sí. Y has tenido varios momentos ahí como muy importantes en ambas partes, como jugador, como en ese caso arquero y como entrenador también. Y a veces te ha tocado vivir momentos complicados. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más complicado como jugador y como técnico? Es complicado como jugador las lesiones. Las lesiones y el extra cancha, situaciones familiares. Eso es lo que merma un poco el estado de ánimo, la tensión sobre lo que estás haciendo. Dicen que no, pero el deporte de alto rendimiento merece y conlleva tanta tensión. Porque uno cuando ve una jugada o analiza algo, tiene su tiempo. No importa cuántos segundos tenés. Pero cuando vos estás jugando, tu nivel de pensamiento, tus neuronas, funcionan a milisegundos. Y tu nivel de ejecución está por debajo del segundo. Entonces, es muy fácil equivocarse. Cuando tu cabeza no está clara, ahí conlleva el problema externo conlleva al error, a no tener un buen rendimiento, etc. Pero eso es parte de tu superación. Yo digo que las lesiones es la parte más compleja. Y sobre todo lesiones que te demandan tiempo. Porque te sacan de esa realidad. El técnico tiene que atender, no al lesionado, tiene que atender al equipo. Porque tu competencia es semana, 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 semana. Entonces, no tenés tiempo de atender a esta gente, a esta persona, a este jugador que se lesionó. Está la gente indicada. Pero el jugador pasa a ser un externo. Y estás de ahí, mirando. Esa parte es muy compleja. Para mí es la más difícil. Al menos para mí. ¿Y como entrenador? Como entrenador es cuando las cosas no están en orden. Que no permea desde la cabeza de arriba de uno. Porque uno sigue siendo un empleado y tiene que ajustarse a ciertas circunstancias institucionales. Objetivos. Hay muchas variables que vos tenés. Las condiciones del lugar donde entrenás. Qué tipo de pasado tenés. Si el equipo se tiene que volver vendedor o no. Si pelea el descenso o no. Entonces, eso varía. Esa es la parte tal vez más difícil. Donde siempre en un principio los intereses son más o menos los mismos. Pero después a la hora de empezar a actuar, a gestionar, a atraer, a modificar, a sacar algún jugador que tal vez en mi percepción puede no darle un upgrade al equipo. Entonces, hay que modificar eso. Ahí empiezan los destellos. Y esa falta de buena comunicación es la que permea mal en algún momento. Esa es la parte complicada. No la de resultado, porque eso se puede dar o no. De repente ganás partidos que decís, no lo teníamos ni planeado y los ganaste igual. Jugando muy mal, con una circunstancia de fútbol. Entonces, muchas veces el resultado es un accidente, el partido. Ok. Entonces, no. Me parece que la parte de planeación, planificación, del armado de equipo. Cuando vos no tenés una gestión, todos con una misma idea, es ahí donde empieza el conflicto complejo. Y en tu trabajo ya, como director técnico, ¿qué tanto involucras a tus porteros? Digo, yo creo que ya, como lo que me acabas de decir, si los... Yo, por mí, el portero no debería entrenar. Normalmente hoy los encontrás que llegan antes. Sí. ¿No? Yo me pregunto por qué ellos llegan antes. Porque, de repente, ellos están trabajando y tu secuencia o en tu forma de los vas a involucrar en tanto tiempo acá. Pero sucede algo. Y tenés una charla con los jugadores y ellos se quedan así porque ya no tienen trabajo y se enfrían. O el trabajo le duró 10 minutos más. Eso es un problema. Un problema. Entonces, para mí, el portero tiene que trabajar a la par del grupo, empezar con el grupo, prevención de lesiones, la charla, el movimiento, todo lo que vos estés planificando. Y si ellos quieren trabajar una parte específica, la tienen que hacer después. Y hoy no lo hacen así. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo que es una entidad especial hoy. Si antes éramos especiales, hoy somos más especiales. Sí, sí, sí. Y eso no me gusta. Yo trato de involucrarlos, que estén, que la parte de la activación estén con nosotros. Es difícil porque el portero de hoy también creció con la formalidad de hoy. Y no digo que en todos lados se trabaje igual, pero en los cuatro lugares, cinco, cuando acompañé al Cheliso en Veracruz, también te encontrás con lo mismo. Entonces, sí, ya son costumbres, son formas, son métodos y cambiarlos es complicado, no es tan simple. Ok, muy bien. Entonces, ¿Tiago Volpi se integra al equipo? No, no he visto entrenamientos de... Porque juega con los pies, no te da los penales. Sí, sí, sí juega con los pies. Pero también ahí entra mucho, a lo mejor, el temperamento y la cabeza. Las formas de juego. De la personalidad. Exactamente, la personalidad del arquero. Y, por ejemplo, mencionamos que ya cambiaron muchas cosas del fútbol, al menos. Sí, tecnologías, los mismos uniformes, los guantes, por ejemplo. ¿Te has puesto un guante de portero de la actualidad? Sí. ¿Cómo sientes la diferencia a los que tú usabas? Es una tabla, una madera. ¿Cuál, el que tú usabas? No. Este. ¿Por qué? Los guantes de antes eran más sencillos. En algún momento, cuando empezaron a salir las manoplas, cuando empiezan a salir, sí tenían una textura grotesca. Pero ellos volvieron a tener esa textura grotesca. Los dedos anchos, poca movilidad en las manos. ¿Pero has visto los que son pegaditos, los que traen...? Son pocos los que usan eso, ¿eh? Sí. Son pocos. Y son guantes largos. Sí. Cierto, en serio, en la tierra de la mañana. Antes, sí, por lo menos en mi forma, en mi estilo. Porque en aquella época también tenías varillas, tenías la palma doble. A mí me gustaba la palma finita, bien fina, lo más fina que se pudiera, para sentir la pelota. ¿No usabas varillas? No, mucho menos. Porque eso te saca, al menos, en mi percepción, la varilla hace que tu dedo siempre esté de una forma rígida. Sí, exacto. No, no le veo funcionalidad a eso, para nada. A mí me gustaba el, me acuerdo cuando llegué, se acerca la gente de Boyd y me dan los guantes. Y ciertamente el contrato estaba bien. Y yo digo, bueno, pero le dije, no puedo usar tus guantes. No puedo. ¿No estás como hagas? No, porque la palma no me gustaba, porque yo estaba acostumbrado a los guantes Reuch, finitos. Había salido de Ulsport, que Ulsport era un poquito más grotesco. Era más duro. Y cuando me calcé, que me acuerdo, me lo regaló Neri Pumpido, era un guante así que te clavaba en la mano. Y sentías, sentías el balón, sentías la sensación de seguridad que te daba el guante. Y pedí que me trajen de Europa, porque acá no había, de esos guantes, y se los pasé a la gente de Reuch. Y me hicieron... De Boyd. De Boyd, perdón. Y me hicieron con la palma de los Reuch, me hicieron los guantes. Al principio lo hice yo y después lo hicieron ellos. Entonces, pero después Boyd empezó a tener la tecnología de esa palma y, pues nada, mejoró sustancialmente en aquella época los guantes. ¿Y qué talla eres de guante? Once. Once. No, pues sí. La borda se queda aquí de tu mano. A lo que tenemos, mano chiquita, ¿verdad? Y, por ejemplo, tu entrenamiento de portero, ¿cómo era? Cuando empecé, una locura. ¿Viste esas tonterías que...? Yo llegaba a mi casa todo pelado acá, en carne viva, acá. Porque te hacían... Dar la vuelta a la cancha nada más, con la pelotita tirarte por un lado, ibas pum, pum, pum. Terminabas y tenías ganas de guacarear porque te... Sí, tanto esfuerzo. Treinta pelotas, que las treinta pelotas pesaban un kilo, dos kilos, medio kilo. Era una grande, una chiquita. Pero te pateaban así de palo, 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 palo. Entonces, yo creo que eso a mí me cambia la percepción. Porque llegaba a mi casa en serio y lloraba. Se me pegaba la sábana. El otro día me ponía un... ¿Bañarte seguro también era una? ¿Por un talquito? No. Me ponía un talco que se llamaba Farm X. Y encima agarraba la cinta adhesiva ancha y me ponía la cinta adhesiva. Nada. Era mi forma de poder curar un poquito lo que me quemaba. Era eso, sí. ¿Entrenabas que en Pasto Natural o bueno era...? No, no existía el Pasto Natural en mi época. El Pasto Natural empezó a aparecer en el fútbol profesional con Suel. Ah, sí, sí. Con Suel. Cuando llegué acá a Toluca, sí, ya dije, acá sí. Bueno, para todos lados. No, pero mi entrenamiento era... Yo era muy rápido de piernas. Tenía buena saltabilidad, pero mi idea de no tirarme... No sé de dónde sale, porque lo veía mucho al Pato Filó. El Pato se tiraba, pero tenía una velocidad de piernas y bajaba tanto su centro de gravedad que era muy difícil superarlo, muy difícil. Y eso a mí me agradaba. Y el hecho de jugar, jugar en el campo, jugar, entrenar con mis compañeros, hacer las cosas que hacían mis compañeros. Y después irme con Carlos María, que me patearan, con Eugenio Villazón, que me tiraba a centros. Y esa parte recurrente de hacer el detalle al final, ¿no? Pero mi entrenamiento era, para mí, siempre muy exigente. Me cargan, todavía se ríen de mí porque decían que yo no entrenaba. Claro, no iba con los porteros. Entonces, no hacía el entrenamiento de locos. Pero sí los trabajitos de velocidad, los trabajitos de aproximación, los trabajos esos. Todo lo que involucraba piernas a mí me gustaba. Te gustaba mucho. Por eso igual, obviamente, se veía reflejado mucho en tu estilo de juego, ¿no? En mi forma, sí. Yo era un tipo que recorría mucho más la portería que lo que volaba. Sí, aparte hay una realidad. Una vez que vos ya despegaste, el impulso o la velocidad más tu alcance dura 60 centímetros. Ese es tu impulso. Entonces, si no tenés un gran alcance, mejor recorrer para poder impulsarte. Que, como pasa hoy mucho y lo veo, ¿no? Están ahí plantados, sale la pelota, recorre 15 metros. Y cuando está entrando al área la pelota, se están tirando. Es como si te patearan del borde del área o del área. Entonces, me parece que hay una parte de esa capacidad cognitiva que se tiene que trabajar más. Lo hice con Luis García cuando él llegó a Toluca. Y tuvo un torneo fantástico cuando, lamentablemente, se lesiona Tala. Pero yo no lo dejaba tirarse. Porque Luis tiene una velocidad de pierna y una potencia de pierna. Y creo que fue de sus mejores torneos. Después ya nos fuimos nosotros y él cambia el método o la forma de entrenar. Y no va para su estilo, para su forma, para su biotipo. Entonces, cambian esas cosas. Esas cosas te cambian. No, claro. Y ahí es donde uno tiene que tener esa... Era lo que te decía recién. Yo llegaba y decía, eso lo puedo hacer. Esto no lo voy a hacer. Porque no me sumaba absolutamente nada. Al contrario. Y luego hay muchas cosas que también creo, digo, y como dices, espero que no se ofenda a nadie. Pero creo que hay personas que, o sea, tratan a veces de inventarse cosas. Se ofendan contigo. Sí, con el mundo, conmigo. No, pero que tratan de inventarnos sus cosas. Por ejemplo, bueno, es que Courtois se lesionó hace poco. Y por ahí salió un video. Yo estuve en unas capacitaciones para entrenar al portero. Digo, para entender más la posición, estudiar más. Y hay un movimiento que está entrenando. Ese video lo subió el Real Madrid. Y se impulsa con el pie contrario al natural, ¿no? La natural, por ejemplo, lo vas de este lado. Se impulsas con el pie izquierdo. O la pierna izquierda. O vas al otro lado con el otro, ¿no? Eso es lo que te enseña. Eso es lo que sí, sí, sí. Bien. Pero hay unos movimientos en los que él, a contrapié, se impulsa con el pie al contrario. Y da la curiosidad de que poco tiempo después se lesiona. De, pues, ¿qué fue el ligamento cruzado? Entonces, por ahí se armó un debate de que posiblemente en el entrenamiento se desgastó de más. Y por ese movimiento, que a lo mejor no es el natural, se lesionó, posiblemente. Entonces, también se dice que hay muchos inventos que no se adaptan al fútbol. O al portero, o al atleta. Entonces, no sé tú cómo lo veas. Cuando vos empezás el movimiento hacia un lado, normalmente trabajás con los dos pies. Sí. ¿Cuál es el pie de apoyo cuando moves hacia la izquierda? Pues, ¿cuando te lanzas a la izquierda? No cuando te lanzas, cuando empezás la carrera. Pues, es el pie contrario. Entonces, no es un movimiento antinatural. Es algo que se está haciendo de forma natural. Claro, aunque van los dos pies. Pero el moverte con el pie contrario, que no es moverte con el pie contrario, te da la opción de ampliar tu rango de apoyo con el izquierdo. Y tener un poquito más de alcance. Eso es caminar. Eso es moverse. El cruzar las piernas. Dicen que no es un movimiento natural. ¿A qué velocidad recibe un tenista un saque? 100. Bien. 100 kilómetros. Como, un poquito más también. Sí, obviamente, digo, como un estándar, ¿no? Pero bien. Sí, sí, sí. Supongamos que los tiros, un promedio es de 70, 75 en el fútbol. Estamos ahí cerquita. El balón es distinto. Sí, sí, sí. Hay otro tipo de dinámica, porque ninguno de los dos está parado normalmente, siempre se está moviendo. Entonces, varía la dinámica. Pero, si vos analizás el tenista, va hacia cualquiera de los dos lados y cruza la pierna. Ok. Y cuando está sacando, cuando impactan, vos escuchás el impacto de la raqueta, ellos ya están apoyados. Y de ahí salen. No están apoyados, se preparan y salen. Que ese es otro error de los porteros. Que nadie los corrige. Nadie los corrige. Vos ves de atrás una jugada donde patean, el arquero está parado, patean, la pelota empieza a recorrer, se apoyan para salir, la pelota sigue recorriendo, ya hizo 10 metros. Entonces, el tiro ya no es de 25 metros, es de 15 metros. Claro, te tenés que tirar. Entonces, me parece que hay una evolución en el trabajo del portero que no estuvo adecuada o no fue adecuada a la realidad del juego. Vos como portero no podés estar parado esperando un tiro. Tenés que estar preparado para esperar el tiro. Eso es visualización. Esa parte cognitiva que es la que te digo de, si yo sé que tenés 5 pelotas acá y me vas a patear de aquel lado, ya me estoy tirando cuando vos estás pateando. Pero no estoy viendo cuando impacta, no estoy viendo la posición, no estoy viendo la circunstancia real. Estoy yendo. Entonces, mi determinación no está dependiendo de lo que él está haciendo. Yo ya sé que va a ir allá. Esa es la impronta que tenemos que cambiar los entrenadores, porteros, los técnicos o la gente que está vinculada a esto. Esa es la diferencia. Esas centésimas de segundo que vos podés ganar en el recorrido, las vas a ganar en seguridad. En poder retener la pelota, en poder controlar el juego, en poder controlar el disparo, no solamente desviarlo. Y en no tirarte. Porque cuando el orquero se tira y se tira y se tira, él le enfrenta y dice, tirarte otra vez más. Cuando el orquero hizo así, pum, y le bajó la pelota, el delantero dice, ching, es difícil. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué? ¿Vilar tampoco se tira? Sí, no, Vilar no. No, no, le gustaba volar mucho y era espectacular cuando estaba arriba, pero él recorría bien el área. De hecho, por ahí hemos tenido algunas pláticas con gente que vio entrenar a Vilar, decían que su entrenamiento no era muy técnico, pero él sabía posicionarse muy bien en el arco, tenía buena lectura de juego, descolgaba muy cañón los balones. Y obviamente por eso igual también marcó una época aquí, aquí en México, con el Atlántico principalmente. Así es. Y obviamente no vamos a quitar lo que tú hiciste, ¿verdad? Estamos hablando contigo, ¿no? Porque. Hoy sí había muy buenos porteros en Ciudad de México. Sí, no, era una época muy, o sea, tanto extranjeros como nacionales. Pero vos no veías, hay una particularidad, hoy ves a los porteros y los ves muy similares. Ajá, exactamente. Entonces estereotipamos a través del entrenamiento al jugador. Sí. Bien. Antes tenían su personalidad, el entrenador de portero empezó, ¿cuándo? Que alguien me diga. Yo empecé a tener entrenador de porteros en fines de los 90, 2000, 2002. Como en los 2000, ¿no? Bien, entonces siempre hubo gente que entrenaba a los porteros, les pateaban. O le ponían trabajitos y demás, pero siempre estaba vinculado al juego. Entonces vos veías unos Baldo Sánchez que eran distintos a campos. Claro. Pero querías a los dos en tu equipo. Sí. Tenías a Adolfo Ríos, que también lo querías en tu equipo. Tenías a Martínez, tenías al Conejo, tenías a, 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 un montón de gente. Calero, Ravaida, el que quieras. Sí. Y tenían su personalidad, tenían su funcionalidad. Unos más espectaculares que otros. Y no estaban cortados por la misma tijera. No, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, eso es lo que, como últimamente igual nos han dicho bastante aquí algunos invitados. O sea, no hay esa diferencia. Hoy estereotipamos. Hoy no existe esa diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Ves a un Cota, que tal vez sea un poquito más diferente a lo que ves en... Más capacidad. El, 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 el patón, ¿no? Sí. Tenés muy bueno, para mí hay muy buenos niveles de, de estructura de arquero. Sí, sí, sí. Pero no le estamos enseñando a jugar. Sí, sí. A tener esa diferencia. A jugar, a jugar, a jugar. El, el jugador tiene que jugar. El, el arquero tiene que jugar. Es parte del juego. No es ponerla acá y tirarla. No es, a ver, salgamos. No es salir y, 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 y solamente cortar el seno. No es tirarse y sacarla. También es retenerla, es jugar, es darle criterio a la salida. O sea, ser portero es importante. No tiene que, que ser ese jugador que está ahí. Sí. Y que tiene condiciones y que, sí, de repente te saca dos pelotas espectaculares y ya. Qué arquerazo. Un fenómeno. Pero a la hora de salir jugando con la mano no es criterioso. No encuentra cómo comunicar que del otro lado le están cerrando o le están ganando la posición a su compañero. Eso es jugar. Resolver circunstancias. No es solamente tajar. Exactamente. Qué buen frase. Esa es muy buena, ¿eh? Muy buena. Y aparte para los, los entrenadores. En la entrevista usted dijo que usted se tiraba al lugar donde iba el balón, pero que la tajada es circunstancial. O sea, que usted comía la mano pero no sabía que me iba a tocar, ¿no? No, sí, sí sabía. Había veces que cuando, ¿qué pasa? Hoy ves a arqueros que se tiran, van con las dos manos pero la pelota ya pasó, entonces vos lo ves volar y todo. Cuando la pelota va tan lejos es imposible ir con las dos manos, imposible. Vos querés alcanzar algo que está lejos y lo que haces es estirar un miembro. Una mano, exactamente. Vas con una. No podés ir con las dos. Si va muy alta no podés ir con las dos. Tenés que ir con una y normalmente ves la mano cambiada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vas tan lejos no sabés si la tocas o no, pero vas con la intención de hacerlo, no con la intención de, me estoy tirando y vuelo con las dos manos. Entonces, para mí eso es una mala preparación, es una mala técnica y no es culpa del portero nada más. No, claro. Excelente. Entonces, bueno, ya para prácticamente ir cerrando, tenemos unas preguntitas, pues digamos lo que rápidas. Violentas. Violentas. Para conocer un poquito más de ti. Y la primera es, ¿quién es tu ídolo en la portería? Hoy lo nombré el pato filial, siempre fue. ¿Quién es para ti el mejor portero mexicano de la actualidad? Cota. ¿El mejor portero del mundo en la actualidad? Buenas preguntas. Al Divo. Se la voy a regalar al Divo. Bueno, Maradona o Messi? Messi. Messi. El espíritu de Diego es incomparable. Guerrero. Pero el juego de Messi también es incomparable. ¿El delantero más complicado al que te enfrentaste? Y varios. Acá en México era difícil leerlo a Jaret. Pero uno de los delanteros más complicados, Bambán. Y no es delantero, es volante. Cuauhtémoc. Un tipo muy complejo, muy difícil en México. Muy, muy, muy. ¿Qué tal eran los partidos contra Cuauhtémoc Blanco? Terrible. No, no. Terrible en el sentido de que todos se disfrutaban. Sí, claro. Pero era de decirnos cosas, peleas. Porque el tipo es un ganador. Un ganador. Digo, ¿se puede saber qué te decía Cuauhtémoc? No, la verdad no nos llevábamos mal. Nos saludábamos y todo. Pero había un par de partidos que sí, él se estaba agarrando con alguno de mis defensores. Y para que no se calentara mi defensor y el árbitro, lo cruzaba yo a Cuauhtémoc. Y le decía alguna barbaridad. Yo a mí me decía, pinche argentino muerto de ambos. Pero siempre hubo respeto con él. Particularmente yo admiraba lo que hacía dentro de la cancha. Porque un vago. Un vago del fútbol. Sí, exactamente. De esos que uno quiere de compañero. Exactamente. Un vago. ¿El mejor guante que usaste? Rauch y Void. ¿Manga larga o manga corta? Manga larga. Aunque siempre la ponía acá, pero manga larga. ¿Te gustaba? Sí, manga larga. ¿Y siempre short, no? ¿Por lo general? Sí, sí, short. Short, bermuda, sí. Ok, ok. ¿Atajar un penal en cualquier parte del partido? ¿O un tiro libre con un vuelo espectacular? Un tiro libre recorriendo la portería sin un vuelo espectacular. Fiel al estilo. No. ¿Tu dorsal favorito? Uno. El uno. ¿A qué arquero te gustaría retar a un combate? ¿Has visto los combates portero contra portero? Sí. ¿A qué arquero te gustaría o te hubiera gustado retar? No, a ninguno. A ninguno. Me parece que una competencia entre porteros es absurda. Oye, es algo recreativo y está bueno. Sí, recreativo. Sí, claro. Es agradable. Pero en aquella época el Conejo, Osvaldo, teníamos una rivalidad muy agradable porque siempre nos saludábamos, pero... ¿Con algún arquero alguna vez te puteaste alguna vez así en el campo? Porque, por ejemplo, apenas me contaron de una rivalidad entre Osvaldo y Calero. Sí. Digo, obviamente se quedó en el campo, pero en el campo y ya. No, me parece que yo rivalidad con ninguno, tal vez con Chilaver en algún momento, pero porque se agarró con un compañero mío, pero también me llevo muy bien con... ¿Sabes qué pasa? Me parece que la rivalidad entre porteros empieza cuando uno quiere sobresalir del otro. Y a mí eso no me interesaba en absoluto. ¿Tú alquestabas? Sí. Ok, perfecto. Y, pues bueno, ¿qué es lo que más te gusta de México en general? Eso es lo que me gustaría saber para cerrar esta... Mi mujer. Ahí la me gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué me gusta de México? Todo. Absolutamente todo. Pero hay algo que disfruto y lo tomo como un hobby, que también lo hago en familia, ¿no? Es Pueblia. Agarro la moto y me voy con mis amigos, me voy con mi gente y disfrutar la gente del interior. Precisamente eso lo escuché que... La comida, los lugares, la afabilidad de la gente cuando salís. Sí. Fantástico. ¿Qué lugar te gustaba más aquí de México? Digo... No, no, no tengo un... Tengo mi pueblito ahí mágico que es Malinalco, voy seguido, me encanta, disfruto mucho ahí con mi familia. Pero hay pueblos que son increíbles. Te vas a... Acá cerca, El Oro, te vas a Extapan, te vas a Valle de Bravo, te vas a un montón de lugares que son increíbles. Y te digo, la gente es lo que más disfruto. Sí. ¿Qué tal? Con vida y gente. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué comida te gusta más? Me encanta la cochinita pibil. Me fascina las carnitas, me encanta la birria, me encanta. Me encanta, no sé, todo como. No hay algo que no me guste. Los chapulines me encantan. Qué chingón. Ahí me ves con la bolsita, el limón y el chapulín. El chapulín, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y de Argentina, ¿qué es lo que más como extrañas? ¿Vas seguido? Trato de ir seguido. Los afectos, los amigos. Tengo amigos que son de jardín de infantes, de la primaria, de la secundaria. Gente, para mí, que son parte de la familia. Esa familia que uno elige, ¿no? Que va adquiriendo a lo largo del tiempo. Soy amiguero, soy. Soy empático con la gente, entonces, es eso lo que más extraño. Argentina es un país hermoso para recorrerlo también, pero nunca voy con tiempo. O el tiempo vuela cuando llego a la ciudad de La Plata, visitar a los papás, a los primos, a mis amigos, a la gente. Y ya cuando te querés acordar para ir a pasear, no te tenés que volver. Entonces, no, Argentina es un lindo país. Lástima algunas cosas. Pero lo que extraño hoy de allá es eso, los amigos, los afectos. Excelente. Pues, bueno, Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo. Disfrutamos mucho la cátedra de fútbol que nos acabas de ver. Eso es lo que me gusta mucho de este formato, que es compartir y conocer. Porque a veces uno como aficionado, porque yo crecí nada más viendo el fútbol. Nunca tuve acercamiento con nada de profesional. Hasta ahorita, que gracias a Dios estoy teniendo este trabajo. Y que te compartan la forma de ver el fútbol. Grandes personalidades como tú. La verdad, estoy soñado. Si yo me encontrara en la versión del niño, le va a decir, el portero que te hizo llorar. Yo lo vi a la mente, que de niño era muy clavado. Ese Toluca como me hizo llorar. Pero es bonito, es bonito. Pero es fútbol. Sí, claro, claro. Y qué bueno que así lo sientas y así lo expreses también. Porque en el fútbol todos tenemos la razón. Exacto. Y el único problema que existe hoy es que queremos sofisticarlo. Y volverlo una ciencia. Y la verdad no es una ciencia. Está más pegado a la pasión, al entendimiento, que al formato de ciencia. Entonces, no perdamos de vista eso. Que es un juego que todo el aspecto lúdico conlleva creatividad, conlleva capacidades y demás. Y que no es un Nintendo, no es un Play, no es un jueguito electrónico. Esto es muy pasional, es muy emocional, es muy físico. Y los que queremos el fútbol, queremos verlo mejor. Queremos verlo crecer, queremos ver esos jugadores que te siguen deleitando y que hoy aparecen a cuenta gotas y necesitamos más. Entonces, se ha vuelto un mundo de intereses en muchas cosas. Pero lo que amamos el fútbol, sabemos que es más básico y más complicado de lo que la tecnología nos puede ofrecer. Totalmente. Oye, y ya una última pregunta que se me viene a la mente. Tú compartiste vestidor con el que para muchos es el mejor extranjero en la historia de México, en cuanto a delanteros, hablando, Cardoso. Y hoy tenemos a un Guignac que también ha venido a hacer un trabajo excelente a la liga. ¿Con cuál te quedas? Perdón, Guignac, pero me quedo con Pepe. No, bueno, hay una realidad. Pepe vino y no llegó a un plantel tan nutrido de jugadores excelsos. Entonces, lo que hace Guignac es extraordinario, es fantástico. O sea, es admirable como jugador, como profesional, lo reconozco. Pepe llegó en una época donde tuvo más de un año sin jugar, tuvo complicado, el equipo peleó descenso y demás, y él fue una de las piezas fundamentales para que Toluca se convirtiera en un grande. Entonces, creo que son situaciones similares dentro del campo, pero funcionalmente equipos presupuestalmente diferentes. Pepe al lado tuvo jugadores que fueron creciendo con él. Guignac, desde que llegó, siempre se encontró con jugadores top, como él, ¿no? Sí, claro. Así. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, pues bueno, ahora sí, para ir cerrando el episodio, pues agradezco tu tiempo y el espacio. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? No sé. Y lo vamos a reglar. Con H-Cristante, H-Cristante. 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 No, no, hoy todo el mundo quiere estar expuesto, quiere, a mí la intimidad me encanta, me fascina. Entonces, hoy hay alguien que está disfrutando un paisaje y está con el teléfono así, y sale la cara de él y el paisaje atrás. No ves nada del paisaje, pero lo ves a él y te dice, qué lindo lugar, el cañón del Colorado, bla, 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 y tenés los anteojos de él así grandote. No, yo prefiero sacarla del paisaje, a lo que estoy viendo, a lo que siento y, nada, tratar de trasladar un sentimiento, una sensación, no ponerme yo en primer plano. No me, esa exposición no me gusta. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias, Hernán. Gracias a ti, Vicky. Un placer. Y a toda la gente, aunque no suba muchas dudas seguido, vayan a seguirlo. Gracias. Aquí les veo en las redes y, pues bueno, a toda la gente que viva y escuchó el podcast, nos vemos en la siguiente. Chao. Éxitos. Listo. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en onokieper.com y utilizar el código de descuento podcast. Nos vemos en el siguiente.